Hola amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lego Skywalker Saga, episodio 5, la película por excelencia de Star Wars, la mejor, el Imperio Contra Ataca, así que espero que os guste, que disfrutéis de esta película en versión Lego y nos vemos en la siguiente. Un besito. Suena todo el rato, pero no pasa nada. El Imperio Contra Ataca. Mundo helado de Hot. Vamos allá. Estos juegos mola mucho, el que no lo haya visto, los juegos de Lego los estoy disfrutando muy bien, la verdad. No hay nada. Como la... todos los bichos de esta película. No hay signos de vida ahí, general. Los sensores están en lugar, sabrás si algo se viene. Ahora, ¿no? Sé que es fuera, Artu, pero la princesa Leia está muy preocupada con las veras de Ete Luck. Exactamente, necesitamos encontrar a Capitán Solo, y decirle que El Ete Luck sólo vuelve a volver. El juego que ya va, ¿me lo encuentras? Si Capitán Solo no está en el hangar, entonces debe estar en el centro de la presión. Ahora, seguidme. mi puta idea de que es eso soy un robotín guapo la música esta es increíble porque me ha cambiado de muñeco lo he hecho yo la verdad es increíble la verdad que los decorados están bastante bien hechos para ser legos me he ido a la puta para que esto debería ser importante, yo y Chewie se retirar de aquí pronto ¿qué es el frío? ahem Esa nave me encantaba La nave de esta peli de la nieve me encantan Me he matado Si te matas Hola Chris Como estamos Si que te matas Que tal todo Como se llega allí entonces Uy que le he pegado sin querer Te he pegado sin querer Te lo juro ¿Qué tal va la experiencia camarógrafa? ¿Has vuelto a hacer cosillas o qué? ¿Dónde coño? Activar a tres torres Siguen ellos Que no se dejan Es que es un puto droide Hemos montado una exposición con una foto de cada uno ¿En serio? Que guapo ¿Y dónde está expuesta? ¿Dónde está expuesta? En la de esto Intuyo que es eso lo que hay que hacer ¿En el centro cultural de Rivas Pues tuve en Rivas este finde En el Bombastic No sé si irías Oye ¿Pero esta broma? Estuve en Valencia Ahí disfrutando del buen tiempo ¿Qué pasó? ZL Cuando sale la luz morada es por algo Ah, vale Ahí Ajá, ajá Se pone como a hilar Cuando sale la luz morada se pone a hilar Casi me caigo la banda que me parece Ok ¿Cómo se sube? Agarrar Será Me cago en A la mierda esto Vamos para allá con esto Y lo usamos de Un trampolín Un trampolín De No me habéis entendido Para agarrarme Oye, ¿qué pasa? Ahora, bueno Digo ¿Cómo no llega? Es tonto Buena 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 Vale Estoy arriba Le doy al botón Perfecto Madre mía Llevo resfriado Tres semanas O dos semanas O dos semanas ¿Qué hay que hacer? Lo iré acondicionado Sí Ojalá fuese lo iré acondicionado Yo creo que son los cambios de temperatura De que ha hecho frío Ha hecho calor Ojalá Ahora me caigo Me cago Me cago en mi puta vida Ahora me he comprado un pingüino Que se llama Aquí en Madrid Que me tiene que llegar el viernes A ver si me ayuda un poco Con el calor Porque es que no se puede dormir por la noche Estoy en mi casa Un calor tremendo Tío, ¿por qué no? ¿Está bien todo? Bueno, me estáis viendo Si estoy A ver La tirolina esta Ahora Van bien Eso, pero O sea, sobre todo Para hacer string Y para trabajar en el ordenador Es que Si ya hace calor de por sí El combo De estar en el ordenador Hace más calor todavía Hace más calor todavía Hace más calor todavía Un calor todavía Un gran puro Debería haber una tóra de señal En el ordenador ¡Payón! 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 Puerta abierta. ¿Qué suena? Ok. Yo me voy cargando cosas de estas porque a veces como que hay que construir y tal. Entonces voy probando y ya está. Porque a veces hay que construir cosas y no sé qué. Vale. Para cruzar la pasarela esto. ¿Qué pasa? Vaya. ¿No era eso lo que había que hacer? ¿Era eso lo que había que hacer? Espero que sí. No me acuerdo cómo se corría este juego. Lo he olvidado totalmente. Vale. Arriba, arriba, arriba. Vale. Por aquí. Por aquí. Vale. Otra torre de estas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me voy a ganar la vida disparando. Madre mía. No me voy a ganar la vida disparando. No me voy a ganar la vida disparando. ¿Dónde está? Está allá arriba. Sí, pero no puedo. Cojones. Así no es. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Deconstruir o algo. Algo hay que hacer, seguro. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Imán. Y con el imán, digo yo, que atraerá al bicho este. GG. Ahora podemos recuperar el poder de vuelta en la línea y descargar esta torre. En realidad, parece bastante alto desde abajo. No está alta la torre. Madre que pare. Ah, por eso no podía subir antes porque se movía. O sea, porque si en electricidad no se movía. Un poco Spiderman. me ha ido hacia abajo, se ve tonto. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué? No entiendo. Me voy a hacer lo del gancho hacia abajo. No debería hacerlo hacia arriba. Ahora. Vale. Estamos. Segunda torre. ¿Qué es eso? Un Wumpa. Y nuestra razón para ser asustado. Un Wumpa. Oye, ¿y mi bicho? ¿Y mi monstruito? ¿Ya no lo tengo? Oye, ¿y mi bicho de estos? ¿Ahora? Apareció solo. Ah, no, no. Sí, sí, apareció solo. Cago en todo. Por ahí no es. ¿Será por aquí? Hostia, marea un poco el Wumpa este. Calla, more. Se metió dentro y ya no sé, no sé qué coña ha hecho. Ya ha roto algo. Ya han roto algo. ¿Dónde? ¿Por aquí? Tío, ya he perdido el bicho otra vez. ¿Dónde está? ¿Te puedes dejar de perder todo el rato? ¿Qué rebelde? Me ha salido el bicho este. A lo mejor no ha sido buena idea subir a la montaña con esto que tiene menos manejo que tiene menos manejo que la hostia, ¿no? Aquí va a haber que construir algo seguro. Montar. Secuela. Uy. Se ha bobeado, ¿no? ¿Qué cojones? No veo nada. Se ha bobeado esto. No veo nada. No puedo disparar así. Bueno, sí puedo, bro. No tiene ningún sentido. No veo a dónde estoy disparando. Vaya broma, tú. Sin sentido. Sin sentido. Ahora parece que sale bobeado. No entiendo qué coño hay que hacer. Me caigo. Qué hostia me da. A lo mejor era algo que ya he disparado. Ah, vale, sí. Era el puente. Este estaba hasta arriba de cosas. Me he cargado las cosas. Pero como no se veía, pues no he visto cómo lo rompía. No quiero. Ah, vale, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué guay es esto! Lo han hecho gracioso. ¡Suscríbete al canal! 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 Es una pieza del ego aquí y tal cosa. Ya que estoy, lo hago. Joder, madre mía, que mal. Hola, ¿no me puedo subir? Misión completada. Tío, pero no encuentro el ala. Qué raro. Que me está llevando a la nave otra vez. Me está llevando a la nave otra vez. Ah, lo mejor es esto. Que hay que romperlo y hace un ala. Sí, eso es. Vale. No entendía lo que está pasando. Y ahora lo que quiero es esto. Ahí está. Eso. Me cago en. Oye, ahora. Está, ¿no? Vale. Me he muerto de gratis. Me he muerto por acercarme a la nave gratis. Qué flipo. Me encanta esta escena de la peli. Sí, me encanta. Vamos allá. A ver si hay que hacer lo del cable. Si hay que hacer lo del cable, estaría bastante guapo, la verdad. En un juego super antiguo que yo tenía, de ordenador, había que hacer lo de los cables. Pero aquí no sé si se hará. Esto es Rogue 2. Tenemos algunos AT-STs y los Snotroopers que se ve un poco caldo. Vamos a arreglarlo. Copy that Rogue 2. Están intentando destruir nuestro generador de poder. Stop esos AT-STs. Me extraño. ¿Te rompes? Me estoy ya con él porque no se rompía, la verdad. 3 de 4. Y 4 de 4. Vale. 0 de 6. ¿Más todavía? La estrellación, la estrellación. 6. ok. . Esto. Esto. La hostia. esto es la hostia de los ganchos en la hostia y ahora en el juego de ordenador que yo tenía había que hacer eso para que engancharse al bicho y luego da vuelta alrededor del bicho como en la peli pero claro era un juego de poder 98 imagínate imagínate cómo era era un disco de cuatro y medio y es súper difícil ha quedado un poco falso pero bueno ahora ahora no estoy haciendo puta madre por hablar se me ha ido ahora sí que me lo ha hecho bien salvo una vale ya está a punto yo creo cómo quedó de 3 si he tirado 3 si he tirado 3 me cago en tu vida si he tirado 3 si he tirado 3 qué puta broma es esta si he tirado 3 qué puta broma es esta qué qué Ay, la madre ¿Qué? Perdón Corre sin mirar atrás ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Puedes abrirse a ti? ¿No puedo ir a ti? ¿No puedo ir a la palca? ¿Puedo ir? ¿Dónde vas? ¿Vale? ¿Qué? ¿ it's aboutin m respect? que guapo los soldados con el traje de la nieve ya voy de soldado eso está bien y ahora tengo que vestir a los otros creo nosotros no puedo vestir de la sola que guapo este Siempre tendrán sido disparado. Me cago en... No estoy entendiendo nada de este momento de... ...andando solo unas piernas. No él, el falcán. No te preocupes, R2, vamos, vamos. Esta nave también está muy guapa. Light swing. Está muy chida. Ah, sí, esto es lo de que se meten como en un meteorito. Qué guapo, controlar algo en milionario. No lo había controlado nunca. Derrota a los cazas. Uno. Dos. Tres. Uy, tu madre. Cuatro. Cinco. Y este va a ser seis porque se tiene que estar quieto. Seis. Tres. Siete. Ocho. ¿Dónde están los toques faltantes? Ahí. Perfecto. Nueve. Y este cabrón. Uy, está un toque. Vale. Estrutor estelar. ¿Qué es lo que se pasa? Tengo que dejar que deshacerse. Tenemos que disparar a nuestras radars. Y sus turrets. Esas cosas tienen bastante la cantidad de velocidad. Confía. Estrutor estelar. No hay otra. Estrutor estelar. ¿Es necesario? Tengo que pelear con... ...un puto destructor. no entiendo como voy a reventar esta puta nave no estoy haciendo nada lo que pasa es que no me sale vale 8 de 10 y las que faltan ahí fight the hole huye del imperio me parece un botón ¿qué hace con una regadera? ¿el otro lo mal? me parece que no se va a ir a un asteroide ellos serían locos de nos seguir, ¿verdad? señor, la posibilidad de sucesivamente navegar un asteroide no me diga las razas no me diga las razas no me creemos que estamos haciendo esto no me creemos que estamos haciendo esto me cago en dios no me he comido la piedra porque el juego no ha querido ¿qué era eso? yo me he ido directo como si fuese algo bueno y era algo malo yo sabía que esto era una idea malo me confío, me voy a salir de aquí que me mata vale la pieza que falta es esto no, estoy chocando con toda la mierda que me parió cada vez que he jugado a este juego me habían ganado de ver las peligros no, me he ido muy bien en el lujo en la ronda deigoba we're going to the daigoba system daigoba system vale, pues vamos ¿dónde es? no, jod, no ¿dónde es esto? ¿dónde es? sí, he entendido muy bien nada mal dicho ¿dónde es, tío? no ¿cómo se hacía esto? área, galaxia ¿cómo era? ¿qué botón era, tío? bueno, pues me cargó esto por el camino y eso pero, mapa ¡ah, coño! me lo ponía, me lo ponía literalmente en grande me ponía en menos mapa de la galaxia soy gilipollas soy gilipollas y diciendo, ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? me lo ponía en gigante maestro no se, es lo que he dicho en otros capítulos conforme pasan los episodios del juego está mejor hecho el juego aquí por ejemplo salen abajo las caras del personaje hablando y tal no se, nunca me lo ponía también nada no 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 se hunde en el agua una rana ¿Qué es esto? ¿Qué construye? ¿Qué coño construye? Como un campamento, supongo. Con la taza de... ¡Muy bien! ¡Yoda! ¡Oh, no sé lo que estoy haciendo aquí! ¡Nos estamos perdiendo nuestro tiempo! No puedo enseñar. El chico no tiene paciencia. ¡He aprende paciencia! ¡Yoda! ¡He no está listo! ¡Yo estoy listo! ¡Ben! ¡Yo puedo ser un Jedi! ¡Ben! ¡Dale a él que estoy listo! ¿Estás listo? ¿Qué sabes de listo? ¿Lo que se ha hecho? ¡Crabajar, tratarse, aprenderte. ¡Everdad! ¡Hábrarte! ¡Bien! ¿Dale? 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 ¿No había que hacer eso? No. A ver si le meto con la espada al maestro Yoda. La madre me parió. Y esto por aquí, y ya está, ¿no? Me he llegado. Ahora, y ya por aquí. Eso parece al Kena un poco, ¿eh? Esta zona. Vale. Vale. No sé cómo no me caigo, la verdad. Como hizo con el discípulo de Awa, casi a corta. Y era una frase importante. No hay nada más que te enseñaré hoy. Cuidarte tu mente de preguntas. Espera, hay algo que no está bien aquí. Ese lugar es fuerte con el lado oscuro del foro. Es un domingo de malos. Y en él, tienes que ir. Vale. Si te ponen así... ...puedo entrar. Joder, qué presión. Ya me estaba diciendo que entrase en la cueva otra vez. Si estaba de camino. ¡Sospegue! Falando por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Esto es la peli... Esa es la peli mejor, porque dice... El túnel se cierra y dice... esto no es un túnel tal ella fallaba falla no me acordaba que esta ciudad se llamaba a bespin no, no tengo permiso de lanzar, estoy tratando de llegar a Lando Calrissian Lando Calrissian permiso de lanzar, lanzar en 327 no, nada más preocupado, vamos de vuelta a Lando quien se preocupa lo que te haces, viejo pirata, es muy bien verlo, como te haces Chewbacca? Hola, ¿qué tenemos aquí? Soy C-3PO, Human-Cyborg Relaciones. ¿Tienes realmente aquí con nosotros entre las llaves? Bueno, él parece muy amable. Sí, muy amable. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ah, reparaciones. Pensé que pudieras ayudarme a mi. ¿Qué haces con mi barco? ¿Qué? ¿Tu barco? ¡Hey! ¡Lostra de mí, Ferren Square! ¡Es la Hyperdrive! ¡All right! ¡I'll get my people to work on it! Ahora es la gran blana, a ver. ¡Mirad por culo! ¡Boba! Es verdad, no me acordaba que lo que quería hacer era eso ¡Ay, Lando, Lando, Lando! ¿A dónde vais, chavales? ¿Quién más, quién más? Vale, seguimos ¡Qué pesados! ¿Qué es esto? Una barrera Ya voy camuflado Y aquí R2 ¡Ay, qué mono! Soy un pequeño droide ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Esto es una broma? ¿Esto es una puta broma? Ah, vale, coño No lo entendemos ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde no? No he entendido nada Pero ¿sabes qué? Te mando un ok Como el vídeo ese de ahora Que te sigilo esto Ah coño, hay un guardia ahí, no me lo he dado ni cuenta Vale, da un buen Ese gelo nunca ha sido lo mío No sé cuánta vida tienen esta peña This doesn't seem right Vale Vaya manta de hostia que vao en un momento Si voy vestido de soldado no creo que No creo que me digan nada They're locking me up This is my city My city Well looks like you've got a stormtrooper problem you should look into You're the only we had our two with us And she's starting to miss us Don't worry We'll get that keycard back We have mounted Chewbacca Pero no pasa nada Ahora vuelve a aparecer 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 I love teasing rebels From behind laser walls You can't get me You can't get me ¿Puedo dar a esos trupperos un gusto de mi RELBK23? ¿Por qué no puedo pasar? Ahora, coño. Voy a coger arma de locos. Voy a coger un arma mejor. ¿Por qué este nivel interno funcionará? ¡Tropos, necesito backup! Vale. ¿Y ahora? Perfecto. ¿Qué pasa? Vale, la llave de la puerta de antes, coño. Vale, la llave de la puerta de antes, coño. Vale, la llave de la puerta de antes, coño. Vale, la llave de antes, coño. Vale, esto es lo de matar a enemigo mientras arregla la rampa. No, nada. No, no. No, no, no. 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 ¿Estamos realizando el Kessel Run en menos de 12 horas por ese ship? El coordinador no quiere que se pierda el deserto ¿Qué? ¡Ese ship no puede ser permitido! ¿Cómo se puede que Chewbacca se concentra con todo el flastero? ¡Ese es solo un Wookling, ¿no? No tarda nadie en arreglar la nave aquí, mi primo No tarda nadie en arreglar la nave, mi primo No tarda nadie en arreglar la nave, mi primo No tarda nadie en arreglar la nave, miro No tarda nadie en arreglar la nave aquí, miro ¿Qué es el fuego? ¿Qué es el fuego? ¿No es así? No es así que se va a pasar. No es así que se va a pasar. ¿Qué es el fuego? ¿Qué es el fuego? No me gusta el fuego, Hunter. Tú y yo, ambos. ¿Qué está pasando? Bueno macho ¿cuántos son? Hay la madre que me va a dar El mato Esa es la puta nave de mierdecita Vale Con la flechita Vale Vale ¡No! No! 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 Jedi auténtico No! 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 eso es verdad vamos a la pelea verdad que ahí te decían hay otra y te quedabas en plan what the fuck the force is with you young Skywalker but you are not a Jedi yet only your hatred can destroy me give in to the dark side lo que tú digas lo que tú digas enfadadísimo aquí va y y a ver vaya timon verdad porque le da 57 hostias esto es un poco invent esto es un poco invent por el juego pero se lo compramos no hay como huido el cobarde no 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 ok no 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 si esto es totalmente invent no tengo ni puta idea que está pasando yo sí y Diga, que no le pegues a mi robot, cabrón. ¿Qué está haciendo? No sé qué está haciendo. Y me mata, me parto la polla. Deja de pegarle a mi robot, cabrón. Deja de pegarle a mi robot, cabrón. No me hagas destruirte. Deja de pegarle a mi robot, cabrón. ¿Le estoy dando? ¿Le está dando todo el rato? Deja de recordar lo que me enseñara. No angustia, no miedo. Vamos, R2. Deja de pegarle a mi robot. Deja de pegarle a mi robot. Vale. Deja de pegarle a mi robot. 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 Deja de pegarle a mi robot, cabrón. He de pegarle a mi robot. Aquí está. ¿Quién necesita este tipo? ¿Quién necesita este tipo? No hay un signo en la calle ¿Echo a la izquierda? No, no. Hay que ver. ¿Estás golpeado? Es no útil para resistir. ¿Estás golpeado? Es algo que le daba y ver. bastante guapo esto si me relajas joder duro el cabrón ahora es verdad lo de la mano no me acordaba yo me voy a completar tu entrenamiento obi-wan nunca te dijo lo que sucedió a tu padre me dijo que te mataste no yo soy tu padre no no eso no es verdad eso es imposible una de las escenas más míticas de la historia de cine yo siempre había pensado que esto era Coruscant no se porque es Vespin Urm primero se��다 y sagra Corsant un y y ok obviamente y at en la tarde a mí y otra ronda de un punto en cada ue no hay promes y episodio completado Gracias por ver el video.